Hola, soy Peter Lanzani y bienvenidos a Revista EI. Hoy, un mini-repo Matías Meyer, el back de etapa de Flor Torrente, moda, estilismo y mucho más. Soy Flenza Santamaría, soy embajadora de la marca Jasmín Cheval Mar del Plata. Me gusta una prenda que la pueda adaptar tanto de día como de noche, que le cambie el calzado y pueda salir a una cena y pueda también usarlo durante el día. En eso es como que combino bastante o tacha o brillo tanto para el día como para la noche. Lo bajo, lo sumo con alguna otra prenda que vaya, pero me gustan esas prendas que sean cómodas y que las pueda adaptar a cualquier horario del día. Bueno, para este verano se vienen mucho las prendas cortas, partes de abajo cortas, pantalones de vestir, pantalones de lino, denim. Y en parte de arriba, todo bastante suelto, colores claros, mucho blanco. Se vienen los monos también, monos con espaldas descubiertas, con bastante caída, telas bien lánguidas. El señor Lanzani. Una obra de teatro. El curioso incidente del perro en la medianoche. Una canción. Pensamiento de caracol. Un fútbol pileta. Con amigos, ahora que se viene el verano. Tener la posibilidad de trabajar afuera. En nuestras redes tenemos mucho más contenido de ITV. Seguinos. Tener la posibilidad de trabajar afuera. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.